Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos encontramos en Minecraft, en... ¿Cómo se llamaba? Electroworld, goddamit, goddamit. Estas tres marcas, ya la verdad no quería dejar más así, más misterioso, pero bueno, allá dice diamante, diamante uno y diamante dos. ¿Qué? Ah no, diamante dos, diamante tres, perdón. ¿Pues qué será? Pues obviamente diamante, wey, pues qué más, wey, no. Se está haciendo de noche, goddamit. Ahora voy a dormir, lo cual acabo de ver que es una estupidez que haya puesto un segundo con frayá, porque pues la cama me la tapa. Entonces duermo acá. ¡Ah! Esto, este, me estoy siguiendo grabando, y pues para que vean igual, este, todos los que ya conseguí, eh, esto. Y hoy no gracias, desvío una basura y mente fría, porque conseguí obsidiana, bro. Que aquí está, por si acaso quiero hacer el portal a la nether, pues ya puedo hacer la obsidiana. Todo esto ya conseguí, la verdad. Igual vi otros, eh, como se les dice, otros, eh, spawns, que los looteé porque en uno me estalló un creeper y lo tuve que lootear, lootear sí o sí, y al otro porque traía pura basura, la verdad. Entonces, allá hay un bosque, parece, parece que es bosque, y aquí planté estas basuritas. A ver si crecen, que tenía polvo de hueso para ver si crecían, pero... No crece, no sé por qué no crece, pero bueno. Ok, ok, ya estoy, ya estoy, ya decidí de dónde voy a hacer mi casa, voy a hacerla más o menos por aquí, donde está este pilar. Y así tendría vista para acá, tendría la cueva y más para allá tendría un bosque, y para aquí tendría esto. Aquí voy a hacer un mini puertecito por aquí, más o menos por aquí. ¿Por qué por aquí? Porque por aquí voy a hacer este... Quiero hacer como que un puertecito así bien chulo, ve. Ok, 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 decía, quiero hacer como un puertecito por acá, y estaba pensando que el puerto así me lleve al portada Nether, porque me gustaría que esté así. Luego mejoraré el puerto, obviamente. No sé si lo voy a hacer arriba, ¿por qué? Porque luego voy a ponerle ya este... Dos, tres... Luego le pongo este... ¿Cómo se llama? Y luego lo mejoro, va. ¿Qué mierda acabo de hacer? Así, pues... Soy imbécil, ¿verdad? ¡Hora! Listo. Agarramos nuestro piquito de diamante y lo quitamos. O veremos si lo mejoro hoy. Total, me quedan muchos capítulos de la serie, espero. Por favor, véanlo. ¡Y listo! El portalcito al Nether. ¡Uy! ¡Qué bro! ¿Qué? Entramos. Bienvenido al Nether. Soy un hijo de perra. Soy un hijo de perra. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué mierda? ¿Dónde estoy, güey? ¿Qué mierda es esto, güey? What the fuck, güey? ¡Uy! ¡La mierda! Un gas, 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 un gas. Un gas, un gas, un gas. Lo escuchan, hijo de perra. No tengo arco, ¿por qué no me ha hecho un arco? Perra mierda. La acabo de cagar, la acabo de cagar, ¿verdad? Ahí hay otro idiota. Maldita sea, ¿dónde está el hijo de perra? ¿Eh? Anda a tu casa, perro. Anda a tu casa. No, ocupo de comer, ocupo de comer, ocupo de comer, ocupo de comer, ocupo de comer. ¿Dónde está el hijo de perra? ¡Eh! No sé, no sé, no... ¿Eh? ¡What the fuck! ¿Eh? ¡What the fuck! ¡Eh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Mi primera enderpearl! ¡Hijo de perra! ¡Qué mierda! Acaba de suceder. ¡Desapareció! ¡Ay, cuarzo! ¡Qué rico cuarzo! ¡Qué rico cuarzo! ¡Maldita sea! ¿Por qué no tengo vida, wey? ¿No me curé acaso? ¡Cúrate! ¡Cúrate mierda! Ahora. ¡Hijo de perra! ¡Perra! ¿Por qué no se cura mi personaje? No te rompas escudito. No te rompas escudito. Ahora. Come, 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 come. ¡No! ¿Cuántos niveles tenía, wey? ¿Cuántos niveles tenía, wey? ¿Por qué no se cura mi personaje, joder? ¡A gran perra, maldito enderpearlas! Sería el amor en cuatro partes. ¡Oral, hijo de perra! ¡Oral, hijo de perra! ¡Oral, hijo de perra! ¡Oral, hijo de perra! ¿Por qué haces... ¿Por qué haces tanto daño, perro? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Me acabo de cagar! ¡Me acabo de cagar! ¡Me acabo de cagar! ¡Eh! ¿Qué tiene en la mano ese perro, wey? ¡Pero de perra! ¡Perra! ¡No me mates, wey! ¡Déjame comer, déjame comer! ¡Ahora sí! ¡Sepa dónde se fue, wey! ¡Sepa dónde se fue! ¡Me escondo por aquí! ¿Dónde estás, pana? ¿Por aquí? ¡Desapareció a la mierda, wey! ¡O sea! ¡What the fuck! ¿Es esta mi mina, wey? No es esta mi mina, ¿no? ¡Esta es otra mina, wey! Ya me iba a tirar. Estaba pensando en tirarme porque dije... No, sí llegó al agua, wey. ¿Quién me disparó? ¿Quién fue el desgraciado que me disparó? ¿Quién? ¡What the fuck! ¿No te había visto, rata asquerosa? Desgraciado perro. ¿Los huesos me sirven? ¿Por qué? Porque quiero hacer mi granjita igual. Bajamos. ¡Uy! Aquí ya vi un poquito de mierda. Un poquito. Sube. Y ahora construimos... Justo aquí. Y subió. ¡La perra mierda! Listo. Ponemos esto por acá. Ponemos 20 de carbón aquí. Con esto. Listo. Ahora sí esperar. Vamos a ver por aquí. Necesito el zoom. Me voy a poner el zoom porque... Decía, es que no es muy útil. Pero la verdad es que sí es bastante útil, ¿eh? Voy a poner el zoom. Esta mina la voy a apuntar, de hecho. Mina. Mina. Enorme lo voy a poner. Enorme. Abiertota como tu culo. Dorado no. Quiero un... De gris oscuro no porque el gris oscuro lo voy a poner. No, negro lo voy a poner en mi casa. ¿Por qué está blanco? Rojo. ¿Por qué? Porque hay... Porque hay... Diamante. Por eso. Diamante no. O sea, si hay diamante. Vamos a confiar en que hay diamante, güey. Pero hay este... ¿Cómo se llama? Uno. Con uno para hacer palitos. Palitos, dije. Porque hay... ¿Qué? Lava. God damn it. God damn it. God damn it. Ok, me falta uno más para hacerme un pico más. Listo. Ah, no, sí tengo otro. Ay, Dios mío. Otro pico, güey. Creía que no, pero sí. Escucho a alguien ahogarse, güey. Escuché a alguien ahogarse, güey. Sí, güey. What the fuck? Escuchando a uno ahogado, güey. God damn it. Una carrata. ¿Cómo no le dio al... What the fuck? Cagaste. Tiene otro. Listo. Les da el sol. Hijos de perra. ¿Quién? ¿Quién? Corre, 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 corre. Comemos. Uy, qué cagada. Hijos de la perra. What the fuck? ¡Y una espada! ¡Qué mierda hago, güey! God damn it. God damn it. No puedo subir. No puedo subir. La ender por aquí. El este por aquí. God damn it. No me dejan de tocar los huevos, eh. No dejan de tocarme los fucking huevos. ¿Sabes qué no veo? Exacto. Me otro pico. God damn it. Yo creo que si algo se lo habrá llevado la vez. God damn it. God damn it. God damn it. Más diamond. Más diamond. No sé si bajó algo mío, güey. Y si bajó, ya valió pito. ¿Eso yo lo puse? No, yo no puse una mierda, güey. ¿Dónde está el hijo de perra? Ya cagué, ¿verdad? Ya cagué, ¿verdad? No puedo subir. No puedo subir. Ya pude subir. Ya pude subir. Sube. Sube. Corre. Corre, 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 corre. Maldita agua, peda, güey. Avántame, chiqui baby. Que aquí voy a limpiar esta mierda. ¿Por qué no? ¿Por qué no le reboto el culo? Vamos a limpiar esto. Y le voy a apuntar aquí. Diamante cuatro. Ay, qué rico, güey. ¿Qué? Pero, de verdad, cómo me encanta encontrar diamantes, güey. Aunque no los uso mayormente. Porque, pues, solo te sirve para hacer armadura. Y que la mierda, por allá, ¿sabes? Pero, pues, es útil. Verdad, apúrate. Maldita sea los enanos de mierda. Hasta aquí, güey. Me molestan en Roblox y me molestan aquí. What the fuck. ¿Qué me dio, güey? Me dio oro, güey. No sé qué me dio, güey. ¿Por qué solo tengo dos de oro, güey? Ah, doce. Dos, tres. Vete a la mierda. Vete a la mierda, maldito perro feo este. Ok, lo apuntamos acá. ¿Este me lo llevo, no? O lo apunto. Es que, ¿quién quita? Lo, lo, lo... Creo que lo voy a apuntar. Es que ya tengo mucho. Lo voy a apuntar. Diamante cinco. Perdón. Diamante cuatro. Y lo vamos a apuntar de dorado, está bien. Listo. Un diamante más. Y vamos a ver si veo así, así de una... Más diamante. Güey, what the fuck? Qué loco. De verdad, gracias a Dios. Tengo una buena semilla, güey. De verdad. De verdad. God damn it. Another diamond le voy a poner a este, güey. No, que este no le voy a poner nada. Yo creo que este sí me lo llevo. Es que los quería picar con fortuna y qué tal, ¿sabes? Pero... La verdad es que... Creo que no vale la pena dejarlos, güey. O sí. Es que, por ejemplo, voy a decirle un caminito aquí de... De rosas, güey. Ahí ya está. Para que se dé cuenta. Mira, por acá hay un diamante. Un diamantoso, güey. Que este es el primerito, güey, que encontré. Estuve bien cagado como lo encontré, güey. O sea, vine por acá y que la mierda. Bajé a esa zona, güey. Y luego, después de que bajé, dije... Ah, por aquí escuché una bruja, güey. Y empecé a picar y luego subí y dije... ¿Qué mierda? ¿Por qué tengo antorchas aquí? Y dije... ¡Vete a la mierda! Esa zona la conozco. Y pues resulta que está... Enfrentito, güey. Y las siguientes... Pues básicamente... Oye, aquí no hay avenido. ¿Por qué no tengo luces? Sí. Vamos a ver por aquí. Está bien cagado. Porque es como que todo está conectado. ¿Ves? Aquí está, güey. Todo esto no tenía antorchas, así que... Ajá, ya está minado y todo ese pedo. Ya está puesto. Y este está cerca también. Por aquí vine... Perdón, desde este lado. De hecho, ya se ve la construcción. La quise para poder llegar al diamante. A ver... Más o menos por aquí. Aquí. De hecho, hasta me quedé sin pico. Y luego recordé que tenía el de diamante. Aquí está. ¿Ves? Aquí hay uno y aquí hay otros dos. Nice. Y esta es otra mierda de mina. O sea, esto... Esta zona es... Super Spawn Point. Digo, super... Super Spawn... Creo que ustedes también lo vieron, güey. Yo diría que sí. Yo no lo había visto, la verdad. Lo acabo de fucking ver. Por eso dije Super Spawn... Y pum. Super Spawn en sí de todo, bro. A ver si ya se pone esta mierda. ¡Leto! Lo ponemos por aquí. Para que así ya no me pueda caer. Y le ponemos uno más por aquí. Listo. Con eso ya está. Me trollearon. Me acaban de trollear, güey. Me acaban de trollear. No, no me trollearon. 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 No, 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 no. God damn it, sí es. God damn it, sí son. God damn it, sí son. God... Y oro. God damn it, sí son. Por un momento había dicho No men, me acabo de trolear a mi mismo Pero no, 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 no No, no, no Tengo que este El siguiente capítulo Voy a tratar de empezar a hacer la caza Y mecanismos y todo el pedo Pero no se Primero quiero pues ya había dicho hacerla en creativo Para que tenga una idea De como hacerla y que tantos materiales Voy a necesitar Para si este Saber que pedo sabes para que digas no Pues así va a estar tu casa y que la mierda Vas a necesitar estos poquimateriales y toda la mierda Entonces en un mundo aparte lo haré Y veré que tal A lo mejor les muestro como la voy a hacer En ese mundo y tal Para que igual tengan una idea O a lo mejor lo dejo como sorpresa ya veré Y pues bueno Básicamente eso sería Hijo de perra como me da ganas de matarlo wey Eso sería todo por el momento Muchas gracias por ver Muchas gracias Espera voy a acomodar todo No luego lo acomodaré De momento eso sería todo Encontramos diamantes Encontramos quarson Llegamos al nether Si y ya Y ya que más quieres Fuimos al nether Maldita sea no me acomodo Maldita sea no me acomodo Con esta mierda Ahora si Ahora si Fuimos al nether Encontramos diamantes Encontramos un minote Una minote Minota Una mina Y este Más diamantes Nether Ya empezamos a checar todo Para empezar a hacer la casita Y empezar a hacer mecanismos Así que para la Siguiente episodio Empezaré a hacer mecanismos Y este Además de mecanismos Empezaré a hacer la casa Tal vez O mínimo veré Cómo la voy a hacer Y a lo mejor se las muestro A lo mejor no Siguiente episodio Empezaremos a hacer mecanismos Y yo creo que Voy a ver si logro conseguir Más caña de azúcar Para empezar a Hacer encantamientos Y todo ese pedo La verdad es que Estamos avanzando bastante rápido En tema de minecraft Porque pues ya tenemos diamante Ya tenemos SP Y ya vamos a empezar Con encantamientos Que me falta matar al dragón Y ya Y ya sería todo No soy muy bueno matando al dragón La verdad nunca he sido muy bueno Matando al dragón Pero vamos a intentarlo Y pues básicamente Eso sería todo Muchas gracias por ver Muchas gracias por todo Y nos vemos en el siguiente capítulo Y ahora sí Adiós